Aprovecho esta oportunidad para comunicarles que de acuerdo al artículo 130 de la Constitución Política del Estado y de acuerdo al artículo 82 del Reglamento del Congreso, venimos a pedir a la señora Presidenta que el día de mañana 5 de febrero, a la hora que ella y el Honorable Congreso de la República decida y nos precise la hora, porque queremos exponer y debatir a la dicta representación nacional la política general de gobierno y las principales medidas a adoptar durante la gestión de este Consejo de Ministros, a cuyo efecto esperamos la respuesta de la señora Presidenta y les entrego este documento a la prensa para que puedan ustedes tener. Muchas gracias señores, hasta otra oportunidad. 12 y 8 minutos, vamos a ver precisamente el documento que el congresista y también Ministro Valer le hizo llegar a la mesa directiva, ahí está el oficio que ha sido recibido hoy, 4 de febrero, ahí está la hora 10 y 30 de la mañana y dice, de mi mayor consideración, tengo el honor de dirigirme a usted de acuerdo al artículo 130 de la Constitución Política del Perú y el artículo 82 del reglamento del Congreso de la República y tenga bien permitir mi presentación el día de mañana, sábado 5 del presente, a la hora que usted tenga la amabilidad de precisar y comunicarnos con la finalidad de exponer y debatir ante la digna representación nacional la política general del gobierno y las principales medidas a adoptar durante mi gestión, a cuyo efecto planteo cuestión de confianza. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar, para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal atentamente Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. Esta ha sido la carta enviada por...